Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP16, estamos, seguimos en el modo trayectoria, llegamos a Phillip Island, a un circuito que ya sabéis que es complicado para mi, difícil, ya sabéis que estamos en esta gira asiático-australiana, podríamos decir, que no voy ni para adelante ni para atrás, es así, las cosas son así, menos mal que tenemos una renta de 23 puntos con Zarco y 26 puntos con Rins, y vamos a intentar aquí en Phillip Island que esa diferencia al menos no baje demasiado, así que vamos allá, vamos a por ello, vamos allá aquí en Phillip Island, otro circuito complicadísimo, tenemos la marcha primera metida, se llama Furon Rojo y a lío, vamos, 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 a ver, no sé, yo creo que va a ser algo parecido a Japón, creo que va a ser una carrera parecida a Japón, a la de Japón, pero quizá un pelito mejor, puede que un pelito mejor, no lo sé, vamos a intentar, desde luego, que sea un pelito mejor, vamos a ver la salida, que como siempre digo, pues, como he dicho antes, importantísimo, hostia, ¿qué dices? No, me cago en la puta, bueno, 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 lo que ha pasado ahí, ha sido Morbidelio o Marquez, y más, creo que Ponses Flutter, alguien, alguien del AGR creo, bueno, Rins está aquí, vale, estoy noveno, es una broma, no, no, no es una broma, mucha moto, uff, vale, Rins está vivo, y creo que Zarco también, que está primero, vale, Lows también, es decir, mis tres rivales, los que todavía me pueden arrebatar el mundial, están vivitos y coleando, y mejor situados que yo, Lows es el peor, o sea, Lows ahora mismo, pues, diría adiós al campeonato de manera definitiva, ¿eh? No, no, no sería de manera definitiva, ¿no? Pero, pero vamos, si queda en esta posición, y yo ahora mismo delante de él, pues sea, no oficialmente, pero prácticamente se ha, se ha despedido, bueno, es que Agerter, un día Agerter, se va a presentar en mi casa y me va a dar un par de tortas, ¿eh? ¿Por qué? Madre mía, estoy todo el día amargándole, piloto suizo, otra vez, buenos sextos en la primera vuelta, no me lo puedo creer, está Salón, Rins delante, Folger creo que es, puede ser, Zarco primero, es lo malo, pero bueno, queda mucha carrera, todavía, no, Ferto, no hagas esto, Dios, qué error, tío, menos mal que no me he caído, Lo he dicho, queda mucha carrera con, con Zarco, ojo, voy muy, por fuera, y ojo, ojo, la cantidad de hichos que van por fuera, ¿pero qué hacéis? Los adelanto, no, pues tú, y tú por dentro, Ferto, ¿qué haces? Madre mía, qué locura, va en la Sarri, otra vez error, he tenido que desacelerar mucho, y vamos a meter la moto bien, Ferto, vale, 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 perfecto, Zarco, Folger y estamos terceros, madre mía, no me lo creo, Uff, y sobre todo en la segunda vuelta, ¿eh? Esto me lo dicen en la séptima, y bueno, yo os digo que yo he pensado que me iba a ir un poquito mejor que en Japón, pero tanto, están muy cerca estos pilotos, o sea, esta zona me gusta, si no me, vale, eso es lo que quería librar, una trazada diferente, vale, pegaditos aquí al alemán, Qué bien, uff, qué interior, qué interior a Folger, por Dios, qué interior a Folger tan limpio, tan perfecto, diría yo, ya te estás flipando, Ferto, un poquito, sí señor, un poquito, sí, Uff, tocamos, rozamos a, al piloto francés, venga, va, por cierto, ya, ya digo, supongo que habré hecho un vídeo, o veréis un vídeo en breve, no lo sé, de las cosas que he vivido en Aragón, pero justo detrás de mí, había un grupo de cuatro franceses y dos italianos, juntos, estaban en la grada, Vale, voy a ir por fuera, también, Zarco sí, Zarco se va larguísimo, Folger aguanta, fenomenal, y yo me he visto un poco distraído por Zarco, eh, ojo, bueno, bueno, el lío que hay ahí detrás, por Dios, ¿qué está pasando aquí, tío? Interior, no, 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 bueno, derrapada, aguanta, Ferto, que queda mucho, estamos en, en, en el ecuador de la carrera ahora mismo, y además, justamente, estamos en la mitad de la, de la vuelta, aquí en Phillip Island, circuito rápido, circuito, vamos a decir, relativamente corto, venga, va, crua derechas ahora, que hacemos, y a partir de aquí a tope, y a Folger, voy por fuera, lo he adelantado ahora, pero, efectivamente, era lo que esperaba, se la devolvemos la anchoita, y aquí, uff, no me he atrevido, eh, lo siento, chicos, me he atrevido el interior, no, hostia, qué batalla, tío, estaremos así toda la carrera, espero que por mi bien psicológico, no, la verdad, por mi bien psicológico, esperemos que las cosas no, no vayan así, vale, trazadas muy diferentes, muy, muy diferentes, vamos a pasar ya por la vuelta 4, por detrás viene Zarco, Rins desaparecido, y Lows, pues que ya podemos decir que Lows ya no va a pelear por el Mundial, si lo tenía complicado, ahora mucho más, esta zona, pues me va a Folger, su moto es un poquito mejor que la mía, eso siempre ayuda en zonas rápidas, donde hay rectas, aunque aquí es una semirrecta, se va a largo Folger, se va a largo Folger, y yo un poquito, eh, no suelo tomar esta curva así, ojo, parece que hay problemas ahí en esa curva, o sea, parece como que es algo generalizado, eh, vale, aquí a tope, y nos vamos largos, madre mía, me cago en la puta, bueno, pero que me ha ido, me ha ido muchísimo, Zarco, Dios, voy a aparecer en el peor momento, vale, aguanta el piloto francés, venga, vamos, Ferto, no podemos cometer estos errores, porque ahora estás en un grupo enorme de pilotos, pero enorme, ahora ya no te van a hacer dejar hacer la curva como a ti te gusta, y lo que tengo que hacer es desembarazarme de este grupo como sea, de todos modos, no sería un mal final, pero, ¿qué hacéis?, ¿pero qué hacéis?, no te caigas por lo menos, hay gente que se ha ido por fuera, eso yo os lo digo yo, decía yo que no sería para nada mal final terminar terceros y que Zarco termine segundo, o sea, me quitaría cuatro puntos, pero coño, me lo va a hacer, tío, fijaos como se me ha complicado la carrera por ese error que he cometido yo, por lo menos, por lo menos ha sido un error mío, y no estoy lamentando que alguien me haya echado de pista, eh, porque hay veces que me da una rabia, pero tremenda, así que, en ese aspecto, os digo que lo prefiero porque sé lo que he hecho mal, y sé que no lo voy a volver a repetir. Hombre, Ferto, no te flipes tanto, que, pues, vas a llegar a esta curva, que, por cierto, estás al lado, ojo, por fuera, Lowe's, por fuera, Zarco, buena trazada de Oliveira, perdón, Kenty y Simeón, es que fijaos quiénes están arriba, y primero Folger, es que esto puede ser, puede ser la carrera que me dé el Mundial casi, lo he dicho, no volvemos a cometer ese error, claro que no, qué bien, qué bonita curva, eh, qué bonita curva, pues ya sabía yo que no lo iba a cometer, vosotros desconfiando. Vale, dejo que pasen, dejo que pasen, no quiero líos, no quiero líos porque estoy cuarto, y Zarco desaparecido, ahora está Rins, aparece Alex Fins en escena, el ter... ¿En serio? ¡Con la puta sanción ya, eh! Hola, Domi, cago en diez, no me jodas. Me caigo, ¡buf! Me he caído de mi lado, ahora me pasa Zarco, me pasa Rins, voy a pagar muy caros errores, el error de... de esa salida de pista, porque ahora Rins me ha echado fuera, las cosas como son, vosotros lo habéis visto igual que yo, me ha echado fuera el tío. Y ahora pues estamos detrás de Zarco, es decir, me va a quitar, ahora me quitaría un puntito Zarco, estaría 22, pero Rins que va tercero, me quitaría pues como 7-8, o sea, se pondría a tiro de piedra prácticamente. Vamos, vamos, vamos a ver si me hace algún favor alguien yéndose largo aquí, están yendo muchos de ellos, y voy a centrarme en lo mío, eso es cierto, céntrate en lo tuyo, sí. Yo no sé quién se ha salido, vale, he visto a Rins, he visto a Rins, suficiente, y hemos adelantado a Zarco, pero esto es lo que tengo que hacer, centrarme en mis curvas, no en ver lo que hacen los demás, vale. Vale, coño, así, así, tenemos a Xavier Simón de nuevo, vamos a ver si aquí nadie, vale, no me lo, no me lo va a hacer nadie eso ya, que me hizo Rins antes, a no ser que se peguen mucho en esta zona, que creo que no, y estamos terminando ya, eh. Ah, que me han sancionado, me cago en la, es increíble, como me han sancionado, voy a repasar el vídeo, en serio, eh, como me han sancionado por, por, por esa salida de pista que ha hecho Rins sobre mí, me va a cabrar mucho, eh, o sea, mucho, es que es casi un segundo, tío, esto es una broma. Vale, vale, adelantamos a Simón, importante ese segundo de sanción que no lo había visto, eh. Esto echa el traste con muchas cosas, eh. Calma, vale, vamos, 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 a tope, Simón me lo está poniendo difícil, piloto belga, curva de derechas, Alberto asegura que me adelante, adelantame, no, no puede, y ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí, en esta zona, si Simón no me tira, ojo, salida, salida Folger, salida Folger, salida Folger, salida Folger que nos va a permitir acercarnos muchísimo, vale, no veo ninguno de los peligrosos, Rins creo que está quinto, me parece, venga, va, vamos, buena curva esta, buena curva esta, sí señor, nos vamos a acercar muchísimo a Folger, podemos ganar, si ganó, que prácticamente sentencio mundial, vamos, 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 de hecho, es que no sé si arriesgarme o no, no sé si arriesgarme o no, porque ahora mismo segundo, es que fijaos, no aparece, yo no he visto a la moto amarilla, que es la que más resalta, de mis perseguidores, no la he visto, aquí no voy a arriesgar, está, bueno, pues me ha salido solo, ¿eh? Bueno, vamos a, eso es, dejar que se equivoque, vamos, no, 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 aparece, aparece, aparece el alemán, esto se termina, bien, creo que he levantado bien la moto para ir fuerte, vamos ahora, no, 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 me gana, me gana, me gana Folger, no me da tiempo al rebufo, da igual, da igual, es una, es un segundo puesto buenísimo, sí, vamos, vamos, sí señor, a ver, ¿cómo han quedado todos? He visto a Rins, Zarco, creo que aquí mato al mundial, ¿eh? Creo que aquí en, 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 en Phillip Island, sentencia el mundial, ha sido Rins séptimo y Zarco décimo, estamos locos, de hecho, Lowe's ha sido el mejor situado mundial, me han quitado un segundo, ¿eh? Espérate, espérate, ¿no puedo ir para atrás? ¿Cuántos puntos eso? No he visto si quedó segundo o tercero, porque me han quitado más de un segundo al final, o sea, he adelantado la pantalla, no puedo ir para atrás, no, no puedo ir para atrás, y no sé los puntos que tenía, pero sé que Rins ha quedado, perdón, sé que Zarco ha quedado décimo, ¿vale? Yo a Zarco le sacaba 23 puntos, y ahora le saco 33, es decir, Zarco ha sumado 6, y yo teóricamente he quedado segundo, con lo cual habría sumado 20 puntos, ¿vale? Si yo he sumado 20 y Zarco ha sumado 6, le tendría que haber quitado 14, es decir, él tendría que estar ahora mismo a 37, y no está a 37, está a 33, así que yo he quedado tercero, por las sanciones, tío, madre mía, madre mía, me he motivado mucho viendo cómo habían quedado, los demás, pero ¿quién se me ha acercado tanto al final? Si estamos Folger y yo pegados, como para que fuese un segundo, bueno, no sé, repasar el vídeo, no puedo volver atrás ahora mismo, y nada, pero eso sí, las noticias son excelentes, tenemos 33 puntos sobre Rins, y 33 puntos sobre Joan Zarco, o sea, es decir, tenemos el mundial a tiro de piedra, solo queda Malasia y Valencia, y se acabó, se acabó con Malasia y Valencia, se acabó, si en Malasia, ojo, si en Malasia, Rins o Zarco, no me sacan 8 puntos o más, soy campeón del mundo, puedo ser campeón del mundo en Malasia, pero además que puedo serlo perfectamente, porque además, tío, Malasia es un circuito donde creo que no debería hacerlo demasiado mal, bueno, termino diciendo que soy una carrera loquísima aquí en Phillip Island, pero muy loca, tremendamente loca, todavía no podemos descartar a Sunblows, está a 48 puntos, pero bueno, prácticamente queda 50 por disputar, pero no podemos descartar, las cosas son así, y nada, tenemos el mundial en la mano, vamos a, creo que podemos ser campeones del mundo de Moto2, no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero esta carrera de Phillip Island me ha dado alas, espero que os haya gustado muchísimo, yo estoy un poquillo nervioso, os lo digo, tenéis el botón abajo para suscribiros al canal por si no lo estáis todavía, y no perderos ningún vídeo de los que subo a la derecha a mi dirección de Twitter para estar al tanto de todo lo que pasa, de todas las cosas que hago en todo momento, y podéis dejarme un like si os ha gustado el vídeo, hasta la próxima, chao.